Saludos que tal están familia, en esta ocasión una triste noticia acaba de llegar nuevamente para el mundo y es que la famosa y querida actriz Diana Ruiz acaba de fallecer el día de hoy a sus 82 años de edad y es que veamos la popular matriarca de la casa Tyrell de Juegos de Tronos la querida actriz británica ha fallecido este jueves de forma pacífica y bueno para aquellas personas que no lo sepan pues la querida actriz Diana Ruiz participó en grandes ficciones destacadas como Los Vengadores o Avengers y por supuesto en James Bond en esta última interpretó a Tracy la única esposa de Bond en la película de 1969 y en Juegos de Tronos o Game of Thrones interpretó a Lady Olena la reina de espinas de la casa Tyrell y es que como un dato curioso la actriz nació en el año 1938 en Reino Unido y pasó gran parte de su infancia en la India por el trabajo de su padre aunque con 8 años volvió a Inglaterra para continuar allí sus estudios y desde muy joven se había interesado en la interpretación en la que debutó en el año 1957 y bueno poco a poco comenzó a ganar mucho reconocimiento así que bueno gran parte del mundo actualmente está muy conmocionado por la pérdida de esta gran personalidad pero sin duda alguna hay que recordarla por esos buenos momentos y por las grandes actuaciones que ofreció sin duda alguna la querida Diana Ruiz será muy recordada well Paige don I. Michael in 5 in C. Gracias por ver el video.